¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Elf! ¡Trineo! ¡Sley! ¡Sley! ¡Reno! ¡Reindir! ¡Reindir! ¡Campana! ¡Veo! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Muñeco de Nieve! ¡Snowman! villancicos carols carols chimenea en el techo de la casa chimney chimenea dentro de casa fireplace fireplace vela candle candle guirnalda corona wreath wreath bota navideña christmas stocking christmas stocking árbol navideño christmas tree christmas tree christmas tree bastón de caramelo candy cane candy cane adornos navideños christmas ornaments christmas ornaments regalos regalos presents gifts gifts presents gifts gifts estrella star star papel para regalo wrapping paper wrapping paper wrapping paper muertago muertago o acebo mistletoe holly holly mistletoe holly mistletoe christmas eve luces o foquitos de navidad christmas christmas lights christmas lights christmas lights muñeco de pan de jengibre gingerbread man gingerbread man gingerbread man copo de nieve snowflake snowflake ángel ángel angel 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 calendario de adviento advent calendar advent calendar nacimiento de jesús the birth of jesus El nacimiento de Jesús Christmas Santa Claus Elf Sleigh Reindeer Bell Tinsel Snowman Carols Chimney Fireplace Candle Wreath Christmas Stocking Christmas tree Candy Cane Christmas Ornaments Presence Gift Star Star Wrapping Paper Mistletoe Holly Holly J J J J J ¡Gracias! Christmas lights Gingerbread man Snowflake Angel Advent calendar The birth of Jesus 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 ¡Gracias!